Conocemos esta noticia de que el presidente se pronunció en relación a la ONU, a la investigación en Venezuela de los derechos humanos. Sin embargo, esto que parece una decisión política es mucho más que una decisión política. Dice Pañi que el presidente está tironeado por todos ahí, hasta Carlos Pañi, como Tupac Amaru. Claro, porque hoy hubo una manifestación muy enfática del gobierno. Probablemente si uno no sigue esta película no entiende por qué el énfasis para decir nosotros en Naciones Unidas, la Argentina ratifica el informe que se hizo sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. La noticia permite que miremos un poco a Venezuela, está en una situación calamitosa. No hay combustible en el país del petróleo. Hay una caída enorme de ingresos por la pandemia. ¿Por qué? Bueno, nosotros los argentinos podemos tener noción perfecta de esto. Muchísimos venezolanos en el exilio quedaron sin trabajo y por lo tanto sin la posibilidad de remitirle dineros en dólares a sus familias. Y ese ingreso, que son más o menos 2.000 millones de dólares por año, hoy no está en Venezuela tampoco. Bueno, esta situación tan angustiante se superpone con un informe de Naciones Unidas, que se viene a sumar a un informe anterior de Michel Bachelet, donde las Naciones Unidas por primera vez se identifican con nombre y apellido a los responsables de crímenes de lesa humanidad, y habla de que hay un plan sistemático de aterrorizamiento de la sociedad y de opresión a la oposición en Venezuela. Frente a este informe, el representante argentino en la OEA, Carlos Raimundi, había matizado la posición de la Argentina diciendo, bueno, está bien, pero está un poco sesgado, habría que tener en cuenta el bloqueo financiero, económico a los venezolanos, como si la Argentina quisiera tomar distancia de esta denuncia gravísima sobre la situación de los derechos humanos bajo el régimen de Maduro. Hoy el gobierno salió a decir, no, nosotros suscribimos el informe de Naciones Unidas y nos alineamos y votamos en Naciones Unidas con los países que condenaron al gobierno de Maduro por los derechos humanos, y no como otros aliados de la Argentina, como México, que se abstuvieron. Esta es una noticia aislada, como decía María Laura, no, combina con otra noticia del día, que es la llegada de una misión del Fondo Monetario Internacional. ¿De qué se habla con el fondo? Obviamente de ajustes, de política monetaria, la cantidad de pesos que emite el Banco Central, el problema de esos pesos en relación con la compra de dólares, pero el Fondo Monetario Internacional no es un club de bancos, no es un club de empresas, es un club de países, y entre esos países hay uno que es, más allá de las formalidades, en la realidad el dueño del fondo, que es los Estados Unidos. Entonces, para ir a un acuerdo con el fondo, el gobierno de Alberto Fernández debe tener muy en cuenta cuáles son sus pronunciamientos en materia de política exterior. Esencialmente sobre Venezuela, que es el tema que divide a la región, y en el cual Estados Unidos, el de Trump y el de Biden, está totalmente comprometido con la defensa de la restitución de la democracia en Venezuela. Quiere decir que cuando hablemos con el fondo, vamos a tener que hablar de política exterior. Entonces, se le va a armar un problema a Fernández, de ahora en adelante, con la política económica y con la política exterior, que si estas definiciones que requiere para un acuerdo con el fondo, se las acepta Cristina. En alguna medida, Alberto Fernández está como Tupac Amaru. Entre el fondo, se inseremos los Estados Unidos y el Instituto Patria. Se inseremos Cristina. Contundente.